que eso es que espero que esté sonriendo bueno estamos de vuelta con un nuevo tutorial de programación en java bueno estos son cursos de programación en java bueno vamos a ver lo que es el ciclo for bueno en el ciclo por es como el guay pero un poco diferente la sintaxis bueno aquí vamos el programa siguiente no lo explico